Otra virtud de las mitzvot físicas sobre el amor y temor espiritual del alma es que las 288 chispas que cayeron en los mundos y toca refinar por medio del estudio de Torah y cumplimiento del mitzvot en pensamiento, palabra y acción, en su fuente son más elevadas que incluso las almas de las personas. Porque estas chispas provienen del nombre cabalístico conocido como Zag o el mundo de Tau o la parte interna de Adam Kadmon. Lo que no es así con las almas que provienen vienen arregladas del mundo de Tikkun que es más bajo que el mundo de Tau y vienen del nombre de Mah que es la Jojma y en su fuente original vienen solo de la frente de Adam Kadmon es decir la parte externa de Adam Kadmon. Es por esto que las personas se alimentan aquí de las seres inertes, de las cosas inertes o de los vegetales o los animales por cuanto que ellos le pueden nutrir a la persona debido a que en su fuente son más elevados que la persona misma. Hay otra virtud también en las mitzvot físicas y es según lo que Hashem le dijo a Moshe que mi cara no verán es decir la parte interna es decir que la parte interna de la sefirot no se puede revelar no se puede bajar solamente la parte externa. La parte interna es lo que de la sefirot es la apegación en el amor y temor y eso no se puede lograr bajar mientras que las mitzvot que son la parte externa que es la acción por eso eso sí se puede bajar. Otra virtud más también es lo que está escrito de que a través de la Jojma y la A la persona realmente no la Jojma y la A de arriba no puede realmente crear algo a partir de la nada. Es decir la parte de la apegación de amor y temor que se representa en la Jojma y la A en la sabiduría no puede producir no puede crear algo a partir de la nada. Lo que no es así con el recipiente de la Jojma conocido como la gota porque se compara a la persona de que así como la persona también tiene su intelecto y después está la gota que sale del intelecto para tener un bebé. Dice así como la gota para tener un bebé sí tiene la capacidad de crear algo a partir de la nada y el motivo es por cuánto que esta gota carga dentro de sí la esencia de la Jojma y la A. Lo que no es así con el intelecto en sí de que el intelecto la persona cuando transmite un intelecto no está transmitiendo el intelecto mismo y se está pasando esa cabeza a la cabeza del otro sino sólo le transmite la luz del intelecto. Es decir un resplandor que se convierte en un lebus en una vestimenta para recibir la esencia del intelecto. Eso no es así con la gota que la gota misma logra crear algo a partir de la nada y por eso por por cuánto que lleva la esencia. Ese es el motivo que una gota del padre puede hacer nacer a una persona similar a él mismo. Esto es con esto se entiende también la diferencia entre el servicio de las de las de los malajim de los ángeles que nacen de una de una unión espiritual conocida como beso. Que es algo espiritual con la diferencia de las de las almas de la persona que vienen de lo que se llama el recipiente de la Jojma. Como dijimos el recipiente representa la parte de la acción y de ahí vienen las almas por eso las personas pueden hacer las mitzvot. Lo que no es así con los ángeles que se producen de la parte externa de la Jojma nada más y del intelecto y por eso no tienen esa capacidad. ¡Gracias!